...puesto a embellecer el distrito municipal de Angelina, eso es en Cotuí, y al mismo tiempo están tratando de disminuir todo el riesgo de accidentes de tránsito. La Junta Distrital ahí ha desarrollado una jornada de señalización de sus calles. El edil Gerardo Izquierdo dijo que en víspera de la temporada navideña el ayuntamiento ha querido adecuar las vías del distrito tal y como se había prometido desde el inicio de su gestión. Ya que ahora se acerca la época navideña, para nosotros tratar de prevenir lo que son los accidentes en este distrito. Como tú puedes ver, en todos los lugares donde tenemos estos muros de prevención, estamos pintándolos con una pintura reflectora, una pintura especial, que a distancia los conductores pueden ver el señalamiento que existe un muro para prevenir los accidentes. Hasta el momento varias brigadas trabajan de manera acelerada en estos operativos por la llegada de la Navidad.